¡Como dice! ¡Como dice! Sabes que cuando pasas junto a mi lado, linda morena Me dan ganas de amarte y de entregarte el corazón Con esa cinturita me vuelves loco Con tu linda carita, loco por vos Mujercita coqueta, no seas ingrata Olvida el pasado y dame tu amor Mujercita coqueta, no seas ingrata Mujercita coqueta, dame pasión Regálame un besito, dame tu cariño Regálame un besito, dame una ilusión Mujercita coqueta, no seas ingrata Mujerá, muerá Sabes que cuando pasas junto a mi lado, linda morena Me dan ganas de amarte y de entregarte el corazón Con esa cinturita me vuelves loco Con tu linda carita, loco por vos Mujercita coqueta, no seas ingrata Mujercita coqueta, no seas ingrata Olvida el pasado y dame tu amor Mujercita coqueta, no seas ingrata Mujercita coqueta, dame pasión Regálame un besito, dame tu cariño Regálame un besito, dame una ilusión Mujercita coqueta, no seas ingrata Mujercita coqueta, dame pasión Regálame un besito, dame tu cariño Regálame un besito, dame una ilusión ¡Vamos! Regálame un besito, dame tu cariño